El Comando Regional Noreste de la Policía Nacional informó el apresamiento de cinco personas acusadas de formar parte de una asociación de malhechores que estafaron varias personas en esta ciudad de San Francisco de Macorís con más de 11 millones de pesos en venta de inmuebles. Cinco personas resultaron detenidas en la tarde de ayer mediante una orden de arresto por estafa, uso de documentos falsos y asociación de malhechores aquí en San Francisco de Macorís. Los detenidos son María Rosa Martínez, de 46 años de edad, Manuel Aracena García, de 46 años de edad, Francisco José Pichardo López, de 56 años de edad, estos tres residentes de la ciudad de La Vega. También resultaron detenidas María de la Cruz, de 51 años de edad, y Ana Deys y Paula, de 54 años de edad, residentes aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de esto tener una orden de arresto en su contra. De la Oficina Judicial de Atención Permanente, por presunta violación a los artículos 265, 266, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano. Y me tiene Robinson Polanco.